Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Una de las cosas que podrían suceder en medio de toda la cuarentena es acercarnos más a Dios o alejarnos más de Él. Tú que estás viendo o escuchando este video te puedes dar cuenta de cómo han ido las cosas últimamente en tu relación personal con Dios. ¿Que si debemos ponerle especial atención a esta parte? Claro que debemos. Nuestra relación con Dios puede influir directamente con... Número uno, nuestra toma de decisiones. Dos, cómo procesas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y tres, te puede dar tranquilidad o quitarte la tranquilidad. Por eso es importante que observemos y hagamos un autoanálisis de cuáles son esas cosas que nos acercan o nos alejan de conectarnos con Dios. Ahora surgirá la pregunta, ¿cómo invertimos nuestro tiempo? Sea poco o sea mucho el tiempo que tenemos, debemos entender que estos momentos que vivimos deben de servir para fortalecer nuestra fe y no enfriar nuestra relación con Dios. Sea que un propósito que sucede a nuestro alrededor. En la etapa de la iglesia primitiva no había la posibilidad de tener un espacio abiertamente para poder hacer reuniones, debido a que la iglesia era perseguida. Entendemos históricamente que la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, atravesó por diez persecuciones muy grandes en la historia. Después del derramamiento del Espíritu Santo, las reuniones eran en casas y no era necesario un lugar en especial para que ellos pudieran estar firmes. En cualquier lugar, su fe los mantenía conectados con Dios y eso hacía que la iglesia seguiese creciendo en vez de ir disminuyendo. No era limitante las persecuciones y las prohibiciones. Consideremos esta realidad con lo que hoy estamos viviendo y analicemos si en verdad lo que vivimos es un impedimento para no buscar de Dios. Ahora aquí van algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Número uno, nuestra relación y comunión con Dios no debe depender de nuestro pastor o líder espiritual. Este mismo nos esté recordando qué es lo que tenemos que hacer, especialmente en este momento en el que no podemos estar juntos corpóreamente. Podríamos comparar la vida del creyente como lo hizo Pablo con un niño. Primero el niño tiene necesidades de ser guiado, de ser alimentado, de ser instruido, pero después cuando este va creciendo, entonces este mismo tiene que desarrollarse. Así que consideremos nuestra evolución espiritual hasta el día de hoy. Si tenemos que ser guiados, alentados y alimentados quizá como un niño o si estamos preparados para poder empezar a vivir una vida desarrollada espiritualmente hablando. Nuestro éxito o nuestra derrota dependen directamente de nosotros mismos. Número dos, fuimos preparados en nuestras localidades. Todas esas predicaciones, consejos de líderes, consejos de pastores, instrucciones, conferencias, capacitaciones, etcétera, 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 apuntaban directamente a lo que hoy vivimos. Hicimos lo que dice la escritura acerca del discipulado. Primero el discípulo se dejaba guiar por el maestro y ejemplos los tenemos como Elías y Eliseo o el mismo Jesucristo y los doce apóstoles. Y después de recibir toda esa enseñanza, esa instrucción y ese ejemplo, entonces los discípulos ahora tenían que también hacer más discípulos. Podemos observar esto en la Gran Comisión, ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Qué quiero decir? Que de la misma manera en que aprendimos todo esto en nuestras localidades, ahora es el momento de llevarlo a la acción. Tenemos que apuntarlo a hoy a nuestras familias o comunidades. De esta manera no nos descuidaremos espiritualmente ni descuidaremos a nuestra familia. Ni su salud espiritual, entre tanto podemos estar de nuevo juntos. Número 3. Está bien ocuparnos de todas nuestras tareas diarias, nuestros trabajos, nuestras escuelas y responsabilidades. Y también nuestros momentos de ocio, como redes sociales, películas y estas cosas. No podemos fingir que no hacemos esta clase de cosas, pero jamás debemos de pensar que las anteriores son más importantes o más prioritarias que el buscar de Dios. Dentro de nosotros hay dos naturalezas que están en constante conflicto. Ese viejo hombre y esa nueva criatura. Una tiene que salir vencedora. La pregunta es, ¿a cuál estamos alimentando más? Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, No sé por lo que estés pasando hoy día, pero en definitiva, mientras más cerca de Dios estés, es mucho mejor. La prueba o dificultad que atraviesas moldea a la persona que el Señor quiere ver en ti. Animémonos unos a otros y oremos unos por otros. Y no olvidemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Creo fielmente que todo esto que está ocurriendo es para prepararnos para lo que ha de venir. Así que es necesario que nosotros pongamos especial atención en nuestra condición espiritual, lo que realmente importa. El Señor mencionaba que no tenemos que tener miedo de aquel que puede destruir esto físico, nuestra carne, sino tenemos que temerle a aquel que puede destruir nuestra alma. Y si nuestro tiempo mayormente está invertido en la ociosidad o en darle lo que quiere a la carne, recientemente el índice de depresión creció muchísimo. Y esto también tiene que ver en cómo estamos internamente. Hay una escritura que para efectos de la profecía nosotros sabemos de ella saldrá su príncipe y de en medio de ella su señoreador. Y le haré llegar cerca y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Creo que en este tiempo es cuando Dios está tratando de llamarnos a conocerlo a él porque quiere hacer algo grande. Pero pensemos si nuestra antena de comunicación directa con él está encendida o está enfocada en lo que el mundo y los deseos y las situaciones que pasan, los miedos, toda esta clase de cosas, ¿hacia dónde está enfocada? Espero que se haya entendido y que sea de bendición para tu vida. Animémonos y alentémonos los unos a los otros. Dios les bendiga a todos ustedes.